Perdóneme, las bobadas que dicen de un plan que apoyaron en Europa. Ruego vayan finalizando, señor ministro. Le doy mi palabra de que cuando formulamos esta pregunta desconocíamos que el señor de Suiza iba a hacer lo que hoy conocimos que hizo. Pero en todo caso, si era pertinente en su momento la pregunta, estará usted de acuerdo conmigo que hoy es todavía mucho más pertinente. Primero porque a nuestro juicio esta decisión, este cupo separatista, y por eso lo llamamos de esta forma, supone claramente un atentado al Estado de las autonomías. Supone claramente un ataque a principios constitucionales tan importantes como el principio de la igualdad, el principio de la solidaridad, el principio de la equidad. Porque en definitiva supone la división de los españoles en dos clases, españoles de primera y españoles de segunda. ¿Cuáles son los apoyos con los que cuenta el Gobierno para llevar adelante este cupo separatista? Muchas gracias. Mire, vamos a hacer como siempre con cualquier acuerdo que logramos desde el Gobierno, desde el Grupo Socialista, que es trabajar para implementarlo y para llevarlo a término. Y lo hacemos con diálogo, con acuerdos, buscando puentes de entendimiento, con grupos parlamentarios que no son el nuestro, pero donde podemos encontrar un punto en común en el interés general. Que cuando ustedes se afanan en decir que no hay apoyos parlamentarios para este Gobierno, pues mire, permítame que le dé una cifra. En el Congreso de los Diputados ha habido 551 votaciones y el Gobierno ha ganado 511. Igual a usted le parece que es poco, que deberíamos haber ganado las 551, pero es que la pluralidad del Congreso de los Diputados es la pluralidad de nuestro país. Igual esto les suena raro, pero créame, esto es España, los diferentes grupos parlamentarios que tienen representación aquí en el Senado y en el Congreso. Y ustedes harían bien respetándoles, hablando, dialogando y llegando a acuerdos. Y, por cierto, hace usted una referencia al acuerdo con Esquerra. Ustedes se inventan nombres y, bueno, pues tratan de instalarlos en la opinión pública. Está bien como ejercicio de marketing, pero yo les hago una sugerencia, si me permite. ¿Por qué no lo llaman ustedes como se llama en el acuerdo? ¿Por qué no hacen ustedes algo revolucionario que es leer el acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña? Y así lo llamarán. Financiación singular, justa y solidaria. Así se llama. Gracias. Ustedes están saltándose todos los límites que puedan saltarse. Ustedes confunden lo que es estar en el sillón de la presidencia del Gobierno con gobernar un país. Mire, habla usted que el 23 de julio había consternación en Ferraz. Pues le ruego que vuelva a mirar los vídeos de aquella manifestación de alegría porque habíamos parado a la derecha y a la ultraderecha. Por eso conseguimos un gran apoyo popular en las urnas que se traduce en que hoy seamos el Gobierno de España. A nosotros nos gusta pactar. Y ustedes lo han comprobado. El Partido Popular también. Hemos llegado a acuerdos con el Partido Popular. Y le quiero decir, ¿por qué no continuamos en esa senda? Por ejemplo, ¿por qué no hablamos de financiación singular? Si era su programa electoral en 2012 en Cataluña, hablemos de financiación singular para Cataluña. O hablemos del Plan de Acción por la Democracia. Si ustedes lo apoyaron y lo impulsaron en la Comisión Europea en el año 2020 y 2023. Y lo votaron en el Parlamento Europeo en 2024. Porque ahora dicen, perdóneme, las bobadas que dicen de un plan que apoyaron en Europa. Por eso le digo, a mí me encantaría, me gustaría, creo que sería bueno para nuestro país que el Partido Popular volviera a ser un partido de Estado. Y que no se convierta en lo que lamentablemente muchas veces es, que es un partido total y absolutamente desnortado. Gracias.